Hola que tal amigos, les traigo tres soluciones buenísimas para los audífonos en caso que se les llegue a cortar, otro caso de que no emitan un buen sonido a la hora de hablar o no puedan escuchar el chat de juego como también lo que sería a las personas que estén dentro de un grupo bueno, este les va a servir para todo entonces nos vamos a enfocar en el botón de inicio de Xbox y vamos a ver lo que es la primera configuración de nuestros audífonos nos vamos a ir a audio y música y observarán que aún no he conectado lo que serían unos altavoces ni unos audífonos a mi mando de Xbox entonces voy a ingresar lo que serían unos audífonos a mi mando de Xbox aquí para las personas que empezaron a sacar sus audífonos por primera vez vamos a habilitar los audífonos para poder hablar el volumen de los audífonos es muy simple mientras más esté inclinado para la derecha se va a escuchar más a la izquierda menos ok, el mezclador de Xbox de los audífonos es muy importante mientras esté más al lado al control vamos a escuchar más el juego y hacia el lado del icono de las personas más a las personas de un grupo o del juego ok, monitoreo del micrófono les recomiendo que este esté a la mitad o esté nulo o lo acomodan a su gusto pero esta configuración les recomiendo que la copien porque les va a servir para mejorar la calidad de su sonido de sus audífonos de cualquier marca ok, yo utilizo una marca más o menos es Astro entonces esta es la primera cosa que deben saber otra vamos a tener que iniciar a un grupo de S.B.L.I. Party para explicarles otras cosas a las personas primerizas entonces inician un grupo yo voy a tener el ejemplo de su proposición de grupo que va a estar mi voz hacia abajo pero no estoy hablando en tiempo real entonces nos vamos a ir al apartado de opciones aquí ¿para qué sirve? solo por invitación para las personas aquí vamos a tener todo desactivado pero solo por invitación es para cuando invitan a personas a su grupo silenciar a todos aquí va a servir para que ustedes no escuchen a nadie dentro del grupo cambiar a chat de juego simplemente lo dice yo por ejemplo estoy jugando Halo Infinity y yo soy en un grupo y están personas y lo que activo ¿qué va a pasar? voy a escuchar nada más a las personas que están en Halo Infinity hablando ok su presión de ruido es para mejorar un poquito la calidad del sonido del juego entonces esas son unas configuraciones que les recomendaría que tengan activadas otra vamos a generar la salida de audio como de volumen nos enfocamos que esté estéreo sin comprimir aquí por defecto van a tener otras configuraciones que les quiero mostrar por ejemplo voy a restablecer la configuración de audio a versión de fábrica en las pruebas de audio aquí nos va a aparecer que el formato de los audífonos va a estar por Windows Sony por articulares entonces nos debemos enfocar que esté estéreo sin comprimir y hemos solucionado una gran parte de los errores de los audífonos otra es opciones adicionales en la salida del chat del grupo que esté por audífonos y bocinas les va a servir excelente esta función otra cosa que nos debemos enfocar para mejorar o que se escuche bien vamos a ir a mis juegos y aplicaciones y en el apartado de aplicaciones vamos a tener por defecto instalada asesores de Xbox aquí lo que vamos a hacer es actualizar el mando de Xbox o ver si tiene una actualización en mi caso requiere una actualización para poder solucionar los elementos del audífono verdad entonces aquí cuando ingresen en este apartado les va a empezar a parpadear la consola dura unos dos minutos y después actualicen el control le dan actualizar ahora y va a tardar como tres a cuatro minutos y prácticamente habrán solucionado todos los errores relacionados de los audífonos en su mando de Xbox One como de Xbox Series sin otro asunto muchísimas gracias gracias